bueno mi gente que les traigo un nuevo truco esta vez es de gta 5 online pero primero que nada quiero enviarle un saludo a kevin daniel que me dijeron que estaba enfermito que aquí se mejore ajo así y a leguito son suscriptores míos y ahí les mando el saludo ok vamos con el truco como en qué consiste este truco nada este con este truco es para poder duplicar cualquier vehículo solo sin necesidad de un amigo y para poder vender los vehículos que cuesten más de 50 mil dólares ok lo que tenemos que hacer que nos montamos en el vehículo que queramos duplicar en este caso yo voy a duplicar el entity creo que se llama esto perdonen este lo que tenemos que hacer y le cogemos el carro lo dejamos por ahí cogemos uno de la calle cogemos cualquiera de la calle cualquiera de la calle cualquiera de la calle vamos 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 cualquiera de la calle aquí está este mijas o lo sabe adiós un tipo ok cogemos el carro como el carro como el carro como el carro No quiero pelear contigo Te voy al break, papá, no te quiero chocar Codo lo suave, ok Aquí te pide, tienes el garaje Ah, importante, pero súper importante Tienen que tener el garaje lleno Si no tienen el garaje lleno Llenen, lleno, perdón Llenenlo con cualquier carro de la calle Ok, aquí te va a pedir sustituirlo a un vehículo Tienes que sustituirlo por el vehículo Que quieren duplicar, en mi caso era el Entity Como pueden ver ahí, yo lo sustituí Por el Entity Creo que así es que se llama Entity FX No sé, no me acuerdo Ustedes saben que yo soy súper olvidadizo Pero estamos aquí Ok, ahora lo que tenemos que hacer es Coger el vehículo, que como pueden ver Está afuera Y tenemos que hacer el truco De... ¿Cuál es el truco? Ah, el truco de poner el carro invisible Para que Nadie los vea, ni en el mapa Nadie los guarde así, pero Más nadie, ok Aquí no me salió Pero tenemos que darle a la X y al cerito A la misma B Para que le suceda esto El carro se desaparece Y ustedes también Si quieren saber un poquito más de esto Lo pueden buscar en mi canal Ok, aquí lo que tenemos que hacer Es que nos despegamos un poquito Nos despegamos Cuando el vehículo se vea Lo que tenemos que hacer es Llegamos aquí Nos bajamos del vehículo Y entramos sin el coche Si entran con el coche No les va a salir Y pueden hasta perder el vehículo Como yo que perdí mi Adel Intentando este truco Ok Cuando entramos El juego como que se buguea Y te dice Tienes el garaje lleno Tienes que sustituirlo por uno Yo aquí lo voy a sustituir Por cualquiera de estos Rapid GT Que tengo tres Aquí es el último de abajo Como pueden ver allá abajo Se sustituyó Y lo que va a suceder Es que el vehículo De nosotros Está afuera todavía O sea Ya tenemos uno adentro Y hay otro afuera Tan sencillo como eso Si quieren Duplicarlo otra vez Como para venderlo Para vender más de un coche Pues lo que tenemos que hacer Es que nos montamos en el vehículo Y volvemos a hacer el truco De ponernos invisible ¿Cómo se hace? Nos pegamos al garaje Y apretamos el cerito Y la X a la misma vez En el Exbo No sé cuáles Ustedes averigüen por favor Y me dejan en los comentarios Para yo lo voy a apuntar Aquí otra vez nos despegamos Cuando el vehículo se vea Lo que tenemos que hacer es que Dejamos el vehículo afuera Y entramos caminando Entramos caminando Entramos caminando 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 Ok Aquí otra vez le va a decir ¿Tienen el garaje lleno? Pues tenemos que sustituirlo Por otro vehículo Que ustedes no quieran Cualquiera de esos Que ustedes no quieran Lo sustituimos por él Vamos a sustituirlo Por otro Rapid GT de estos Aquí lo sustituimos por ese Si quieren hacer el truco otra vez Pues otra vez Lo que tienen que hacer es Se montan en el vehículo Este Se ponen invisibles Que es súper fácil Por el que Quieren trolear a uno de sus amigos Súper rápido Aquí llegan Meten el carro Le dan al cerito Y a la X Automáticamente Se ponen invisibles Su amigo piensa Que están adentro del garaje Y no Están afuera Y ustedes lo matan Este Ok Vamos a hacerlo otra vez Llegamos aquí al garaje Le damos al cerito Y a la X Si no le sale de una Vuelven y lo intentan Y si se les mete el carro Dentro del garaje Lo que tienen que hacer es salirse Para que Para que ve esto Para que No pierden el vehículo Ok Aquí nos despegamos Otra vez Hacemos lo mismo Arrancamos En mandado Cuando el vehículo se vea Lo que tenemos que hacer es arrancar Y cuando llegamos aquí Que bruto soy Lo quería duplicar Pero Bien Bruto Me metí con el vehículo Ahora si quieren hacer el truco Tienen que hacer todo el proceso Pero nada Aquí lo voy a sustituir Por otro Rapid GT Este es el que está aquí al ladito Por este blanco que está aquí Vamos a sustituirlos por ese Y como pueden ver aquí Duplicamos Cuanto vehículo quiere Si quieren duplicar los 10 vehículos Los 10 vehículos Los pueden duplicar Ahora vamos a pasar Como venderlos Ok Los otros días Tuve un suscriptor mío Que me dijo Mira que hice un truco tuyo Pero el vehículo Me dice que cuesta más de 50 mil Y no lo puedo vender Pues aquí les voy a enseñar Cómo Ok Como pueden ver Este vehículo está asegurado El que está acá abajo Está asegurado Aquí dice asegurado Y este que yo voy a asegurar Le está Sin asegurar Ok Todo vehículo que esté sin asegurar No te va a dejar venderlo Te va a decir que cuesta Más de 50 mil dólares O sea Si es que cuesta Más de 50 mil dólares Claro está Ok Pues lo que tenemos que hacer Es que Vamos al internet Venimos aquí Y tenemos que comprar La Karen Rebel O lo pueden hacer Con los vehículos de gratis Pero yo lo quiero hacer Con la Karen Rebel Este Mírala aquí Aquí la compramos La compramos La compramos Le damos buy Comprar Y importante Tenemos que sustituirla Por el vehículo Que estamos montados Cómo yo sé En qué vehículo Estén montados Por los vehículos Que tengo alrededor Ok El entity Es el que está A mano izquierda El que está A mano derecha Es el de esto El jex No sé qué día Acuérdate Tienen que Comprar la Karen Rebel Y ponerla en el lugar Donde ustedes O sea En el carro Que ustedes están montados Una vez la compran Automáticamente Se va a salir el vehículo Porque Pues lo cambiaron Por el vehículo Que ustedes están montados Este Nada Ahora Ya No sé por qué Pero el juego se buguea Y Ya tenemos el carro Asegurado Vamos a venderlo Para que ustedes vean Que si están asegurados Este Espérate Aquí Tuvo un pequeño accidente Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Me dicen ¿Cómo es? Pocker Ok Este Vamos de camino Eh 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 Ok Cuidadito por aquí Cuidadito por aquí Pam 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 Ok Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estamos aquí Ok Eh Estamos en el garaje Metemos las dos gomas Y Llamamos al mecánico Para que vean Que Lo que sucede Tenemos que llamar al mecánico Importante Llamamos al mecánico Cuando llamamos al mecánico No sale la carne rebel Les va a salir el vehículo Que ustedes están montados Cuando le dan Les dice Que este vehículo Ya Ustedes lo están usando Pero nada Aquí lo que hacen Es que meten el vehículo Y como van a ver Les va a dejar Vender El vehículo No lo arreglan Ni nada No arreglen el carro Y lo venden Me dan 144 Pues eso depende De lo que tenga el carro montado Pero como pueden ver Ya lo puedo vender Y por qué lo puedo vender Porque ya está asegurado Tienen que hacer los pasos Que yo hice Para que el vehículo Se les asegure Y no les salga Que cuesta más de 50 mil dólares Este Pero nada Este es todo el truco Si les gustó Dale like Comenten Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Bye